Bueno, apegándonos a la frase clásica que el mundo es chiquito, porque qué me voy a pensar yo con el kilómetro 292 ya en proyección, agarro uno para Playa Grande, agarro uno para Yuskul, es la aldea, me encuentro en la mesa número 4 a Denis Chen, y si ustedes se recuerdan, tanto en Cobanco como en Municipal, número 4, o sea, o sos cabalero, pero qué gusto saludarte Denis. ¿Qué tal Gustavo? Igual pues cómo es el mundo, ¿verdad? De pequeño y aquí pues gusto de encontrarlos y pues volverlos a ver, ¿verdad? Y creo que es algo lindo, el fútbol siempre pues da estas oportunidades, a pesar que ya no estamos activos y pues como bien lo decís, en el kilómetro tanto, algo retirados, ¿verdad? Pero esto es lo bonito que Dios nos pone en el camino a las personas que siempre a uno aprecia y creo que es lo más lindo también del fútbol, porque nos reúnen en actividades, ahora que estamos fuera del fútbol, en actividades del fútbol, ¿verdad? Que siempre lo llevamos siempre en la sangre y como bien lo decís, pues tampoco nos sentamos en la mesa número 4, porque era el número que yo usaba tanto en Municipal como en Selección también, y creo que pues acá estamos a la orden y gusto de saludarlo y pues de encontrarnos con viejos conocidos del fútbol. ¿Y qué conoces de esa copa que se va a disputar ya en unos minutos después de la charla que estamos teniendo? Fíjate Gustavo que no tengo muchas referencias, hasta ahorita me estaban diciendo que nos vamos a estrenar, somos primerizos en eso y creo que pues es la cuarta edición que ellos retoman en esta copa, pero es un ambiente muy bonito, yo acabo de estar ahí, he estado en unos momentos, hicieron unos actos protocolarios, también festejando el día de la independencia, los años de Guatemala y creo que también pues se siente un ambiente bonito en estas áreas, el fútbol es muy apasionado para la gente de acá, de las áreas de estas aldeas, así que esperemos, y te comento, hay muy bonitas copas, la verdad es una copa parecida a la Champions, yo ahorita la vi, hay bonitos trofeos y creo que pues va a ser una copa o un partido muy interesante en una final, que este es un torneo que ellos hacen cada año, si no estoy mal, y creo que pues ahorita va a empezar la final infantil, eso me estaban comentando, la final infantil y pues esperemos sea del agrado y esperemos poder ir a ver lo más pronto posible para seguir disfrutando, y como uno se le hinchina a veces la piel, quiere volver a meterse a jugar, pero ya no nos toca a nosotros, en lugar a nos toca disfrutarlo de las gradas y esperemos sea de nuestro agrado, a como nos la han pintado, esperemos sea del agrado de cada uno de nosotros. Mira, contale a la gente, ¿dónde residís y a qué te dedicas actualmente, Denis? Pues ya te gustaba que este, pues ahorita estamos en Cobán, realmente residimos en Cobán, o que estamos volviendo de acá de Cobán, pero ahorita estamos acá por Chisec, por perdón, por Ixcán, haciendo unas visorías de fútbol, para ver jóvenes y niños, va, que estamos ahí, y pues nos dedicábamos, teníamos un pequeño negocio, de un pequeño restaurante en Cobán, pero lamentablemente, pues en algunas circunstancias cerramos eso, y ahora pues estamos acá viendo esas situaciones, el poder ver niños, y pues poder también hacer una planificación para tal vez algunas municipalidades, el cual pues puedan apoyar el fútbol a nivel nacional. ¿Qué le seguís la huella tanto, sobre todo a Municipal y a Cobán, y al fútbol nacional en sí, Liga Nacional? Sí, sí, hemos estado pendientes de los equipos en los cuales militamos, ¿verdad?, como Cobán Imperial, Municipal, Comunicaciones, ahora pues que regresó Marquense a la Liga Mayor, va, a Malacatán, a todo, a cada uno de ellos, siempre seguimos la huella, y pues esperemos nuestro fútbol vuelva a hacer, a retomar, pues, el buen camino en el cual también nosotros estuvimos militando en los equipos que estábamos, y pues ahora se ve un juego más de conjunto, creo que un juego más de conjunto, nosotros éramos más verticales, se podría decir, a la hora de jugar, pero creo que... El juego directo. Exactamente, juego directo decimos nosotros, entonces, creo que pues ahora se ve un poquito más de toque, más de conjunto también, y no, digamos que nosotros no lo teníamos, pero nosotros éramos más directos, como bien lo decías, y pues ahí estamos siguiendo el fútbol nacional. Y lo último, Denis, volviendo a reiterar que me hackeo del mundo chico, por aquí estamos en el camino, nos juntamos, ¿qué pensás de lo que has visto en selección? ¿Crees que se logre boleto al Mundial del 26? Pues siempre está eso, ¿verdad, Gustavo?, de quererlo hacer, han variado las formas de competencia, como nosotros participamos también, ¿verdad? Entonces creo que selección ha ido por un buen camino, lamentablemente creo que tal vez nos falta un delantero nato, como teníamos, como era el Pescado o Juan Carlos Plata, ¿verdad? No estoy diciendo que los que están ahora no sean delanteros, sino que creo que ellos les hace falta la puntilla final, creo que es lo que nos ha hecho falta en selección, estuvimos observando el partido con Costa Rica, una Costa Rica también que la cual ya no es la misma Costa Rica de antes, ¿verdad? Exactamente, es diferente, se le puede ganar, esperemos pues el profe Tena pueda conseguir o que nuestros delanteros lleguen finos en ese momento a esas etapas, yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta, pero una selección que se ha conjuntado bastante bien con jugadores que tienen experiencia y no digamos jugadores que están en el extranjero, que creo que eso es lo que nos hacía falta antes a nosotros tal vez, pero creo que los que participamos en selecciones o los que tuvimos la dicha de representar a Guatemala y defender los colores internacionalmente, los tratamos de hacer de la mejor manera, con rivales que también contaban, va a Costa Rica con Juan Chope, si te dabas cuenta, estaba nuestro verdugo Rolando Fonseca, en Honduras estaba Niconsuaso, en Panamá pues empezaba Penedo, empezaba Baloy, todo ese grupo porque también eran jugadores que destacaron a nivel internacional y creo que también nosotros tuvimos esa pequeña dicha de poder enfrentarlos y pues hacer historia, va que estuvimos a un paso tal vez antes de 2006 para ir a Alemania por un repechaje que lamentablemente pues ya sabemos la historia que pasó con México, pero bueno, creo que nos quedó esa satisfacción y esperemos hoy pues los muchachos que integren ahora a la selección puedan lograr ese objetivo que tanto añoramos los guatemaltecos. Bueno, encantado de saludarte y que sea exitosa tu visoría, Denis. Sí, gracias Gustavo y pues realmente para mí es un placer volverlos a ver a usted y a Antonio Corao, pues el conocer, el estar nuevamente, el vernos un ratito aunque sea a grandes distancias, va, pero creo que es lo que leí, como dice usted, va, son, el fútbol es hermoso y pues esperemos disfrutarlo y esperemos nos vaya bien a nosotros también.